¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¿Qué decían ustedes? Porque por ahí en el video se pierde un poco la bronca que ustedes descargaban hablándole directamente al delincuente. Yo, la verdad, mucho no decía. O sea, yo lo que decía era que por qué que vaya a trabajar, que no necesitara... O sea, que era algo laboral mío la bicicleta porque es mi movilidad, donde yo me manejo con mis hijas, voy a trabajo, la llevo a todos lados a las nenas y después, bueno, a las nenas sí, no toques a mi mamá, no le lastimes a mi mamá, anda a trabajar, aprender a no robar. Es algo que uno, como padre, siempre se lo dice a los nenes, ¿no? Que más allá de todo, que no haya trabajo, lo que fuera, uno tiene que salir a trabajar como sea.